Muy buenas emperdedores y emperdedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de las startups. ¿Y qué consideramos una startup? Bueno, pues consideramos una startup una empresa de nueva creación que utiliza de manera potente la tecnología, que tiene un modelo de negocio normalmente disruptivo y que además, bueno, pues tiene la capacidad de crecer de una manera rápida y continuada en el tiempo. Y en el vídeo de hoy os voy a hablar primero de esas características que defienden a una startup. Hablaremos también de las ventajas y al final del vídeo hablaremos de eso, que nadie quiere hablar, los problemas, los inconvenientes y las desventajas de las startups. ¿Y cuáles son las características fundamentales de las startups? Pues empezamos. La primera. La primera. Normalmente desarrollan modelos de negocio disruptivos, innovadores. Modelos de negocio que, bueno, no tienen por qué inventar un modelo nuevo, pero sí, bueno, orientar ese modelo de negocio desde otro punto de vista que las hace totalmente diferentes a lo que ya existe. Segunda. Las startups no necesitan tanto capital, aunque parezca una paradoja, no necesitan tanto capital al principio como una empresa normal, ya que lo que se busca es estructuras muy ligeras, poquita inversión y, bueno, pues hacer un producto mínimo viable rápidamente para equivocarnos rápido y si hace falta, poder pivotar. Tercero. Objetivo fundamental de las startups suele ser el crecimiento. Crecer, crecer, crecer. En algunos casos, incluso por encima del modelo de negocio. Cuarta. La financiación. La financiación se suele obtener por medios no tradicionales, no suele ser financiación bancaria, suele ser financiación a través de business angels y de capital riesgo que, como iremos viendo, ven en este tipo de empresa, bueno, pues un lugar interesante para poner su dinero. Quinta. Suelen mantener la comunicación directa con el usuario. Utilizan canales como Internet para ponerse en contacto con esos posibles clientes, esos posibles usuarios y cuidan muchísimo la atención al cliente ya que lo consideran y lo ponen en el centro del modelo de negocio. El mismo servicio. Uy, qué cosa más rara tiene esa cámara ahí arriba, ¿no? Sexto. La mayoría de las startups lo que buscan es refinar los modelos para, bueno, pues llevar el producto o el servicio hasta los clientes. Al final, estos modelos de negocio no inventan nada, sino lo que están es, bueno, optimizando todos esos procesos para que al final el cliente obtenga el producto o el servicio de una manera más rápida, más económica y mejor. Séptimo. La estructura de la empresa, de la startup suele ser muy horizontal, no tan vertical como en el resto de empresas o grandes corporaciones y, bueno, pues la toma de decisiones está más delegada en los equipos que además deben estar en continua evolución y en continuo avance. Octava. Hablamos de empresas, hablamos de modelos de negocio que viven en constante incertidumbre. Y, bueno, pues este es uno de los ingredientes fundamentales con los que hay que aprender a vivir cuando trabajamos dentro de las startups. Estamos en constante evolución, en constante cambio y, bueno, pues todas esas certezas que se pueden tener a la hora de montar una empresa, una pyme, una gran corporación, dentro de una startup, la incertidumbre, desde el primer día, el ingrediente fundamental. Novena. Un personal dentro de las startups muy cualificado, muy implicado en la ejecución de los objetivos y muy motivado para llevar a la compañía a obtener sus metas. Décima. La startup no es un modelo definitivo. La startup es creada para que pueda evolucionar hacia una corporación, una pyme, una gran empresa, pero no puede quedarse en startup toda la vida. ¿Cuándo termina una startup de ser startup? Bueno, pues hay diferentes criterios. Cuando entra, es comprada, es absorbida por una gran corporación. Cuando ha pasado una serie de años y, bueno, pues dejan de ser ya directamente una startup, al final es un criterio que cada uno pone sobre la mesa. Pero lo que sí que tenemos que tener claro es que una startup no es infinita. Tiene que evolucionar hacia otra forma de negocio. Y las startups tienen sus ventajas. La primera. Son capaces de crecer y de atraer gran número de consumidores en muy poco tiempo. Segunda. Bueno, pues la startup, por definición, tiene la capacidad de conseguir grandes beneficios en periodos cortos de tiempo, aunque, como hemos dicho, jugando siempre con el gran riesgo que suponen estos modelos de negocio disruptivos. Tercera. Dentro del ecosistema encontramos diferentes herramientas que pueden apoyar a las startups para acelerar y para crecer. Tendremos las aceleradoras, las incubadoras, bueno, modelos dentro del ecosistema que nos ayudarán a crecer rápidamente. Cuarta. Las startups fomentan el trabajo en equipo, la implicación personal, la automotivación y, bueno, la consecución de pequeños objetivos que, finalmente, consigan hacer que el proyecto global, que esa startup, llegue a obtener sus metas. Quinta. Las startups se han convertido en los últimos tiempos en un imán para el talento. Y es que, bueno, pues muchos profesionales que terminan su formación, que están altamente preparados, ven en las startups un modelo de empresa en la que trabajar que les va a permitir desarrollarse profesionalmente. Por eso, una de las grandes ventajas de las startups es poder acceder a talento muy interesante para poner en marcha sus proyectos y sus negocios. Sexta. La flexibilidad. Y esta sería la gran ventaja de una startup. Y es que, al no tener grandes estructuras que haya que cambiar o movilizar, pueden adaptarse rápidamente a los cambios del mercado, a las nuevas necesidades de los clientes, a los nuevos modelos de negocio, a las nuevas tecnologías. Por eso, y esta como cualidad es la principal que ven las grandes corporaciones para delegar en estas startups parte de la investigación y el desarrollo. Así que, como gran ventaja de las startups, esa flexibilidad y esa capacidad de pivotar rápidamente. Y ahora vamos con los inconvenientes, con la parte que nadie nos quiere contar sobre las startups. El primero, el riesgo. Y es que, aunque, como hemos dicho, no haga falta grandes cantidades de dinero para empezar una startup, sí que es verdad que el riesgo que vamos a tener de perder absolutamente todo ese dinero es altísimo. Segundo, echaremos más horas que un reloj. Y es que, cuando hablamos de startups, hablamos de trabajo, trabajo, trabajo para poner en marcha nuestro proyecto, para salir al mercado cuanto antes y que sea el mercado quien nos diga si tenemos alguna posibilidad. Y, bueno, pues toda esta parte de los horarios y las ocho horas de trabajo al día se ven completamente difuminadas por la necesidad de conseguir los objetivos. Tercera, no nos engañemos. En las startups, los sueldos son significativamente inferiores al sueldo que podría obtener el mismo profesional en una corporación. Por eso, es importante que sea otro tipo de sueldo, ese sueldo emocional, ese crecimiento profesional, ese entorno de trabajo, el que consiga y siga consiguiendo a ese talento para que vengan las startups. Porque el sueldo, tal y como está medido, es significativamente inferior al que podrían obtener en las grandes empresas. Cuarto, grandes responsabilidades, pero es que además no muy bien definidas y es el problema que tienen las organizaciones muy horizontales en las que vamos a poder desarrollarnos, vamos a poder aportar con mucha libertad, pero también es verdad que al no estar muy definidas las responsabilidades, pues también habrá muchas posibilidades o muchas probabilidades de que en algún momento nos equivoquemos. Quinta, vamos a necesitar cubrir unas necesidades financieras importantes una vez que ya empecemos con nuestra startup a funcionar, ya que, bueno, pues como startup necesitaremos un crecimiento rápido y estos crecimientos rápidos siempre son muy dependientes de la financiación y de los recursos financieros. Sexta, si ya tenemos un inversor dentro de nuestra startup, pues seguramente sufriremos muchísima presión y es que, bueno, pues el inversor lo que quiere es conseguir un éxito rentable y presionará de manera importante a los equipos para que rápidamente pasemos de esa fase de crecimiento a esa fase de monetización para poder recuperar lo que invirtió en su día. Séptimo, las startups son como una montaña rusa, arriba, abajo, arriba, abajo, continuamente. Y bueno, pues esto no es para cualquiera, hay que estar acostumbrado a la gestión del riesgo y a saber adaptarse a cada momento de nuestro proyecto empresarial. Así que amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haber definido lo que es una startup para vosotros, que hayáis entendido las características, las ventajas y sobre todo los inconvenientes, que es algo que normalmente no se cuenta cuando se habla de las startups y, bueno, pues de ese sueño del emprendedor de conseguir un modelo de negocio disruptivo que dé grandes beneficios de una manera muy rápida. Así que os dejo aquí la suscripción a mi canal, que os suscribáis para poder recibir todo el contenido que estamos generando y aquí os dejo más vídeos relacionados con el emprendimiento. Adiós, adiós.